¿Ves cómo pasó el rap de...? Ya es broma, ya es broma, ya es broma. Hola, Jameson. Sé que vengo con un día de retraso con respecto a los Oscars, pero es que si hubiese grabado el vídeo ayer y lo hubiese subido, no hubiese sido un vídeo bueno ya que hubiese estado cargado de ira y odio porque hubo ciertas cosas que no me gustaron. Bien, muchos preguntaréis el por qué del título. Yo os lo digo sin ningún problema. Bien he sabido que yo estudio la carrera de periodismo. Bueno, algunos no lo sabréis, ya que desde que lo dije en el primer vídeo, esto ha subido un montón. Y de verdad, se agradece mucho que ya seamos 123 personas en Instagram, 51 seguidores en Twitter y 80 personas en el canal de YouTube. Realmente eso se agradece. Gente, es que ni en los mejores de mis sueños hubiese dicho que llegaba a estas cifras de seguidores en las cuentas. Por eso os lo quiero agradecer, de verdad. Y abajo en la descripción os dejo los enlaces, los links, por si eres nuevo o nueva y te suscribas y me sigas en las cuentas. Volviendo al tema del periodismo, en dicha profesión llevamos a cabo 6 preguntas. Las 6 W, como se conoce, ya que es lo que debe contener toda noticia. Las preguntas son ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Bien, esta última pregunta es la que voy a desarrollar a lo largo del vídeo por una serie de cuestiones. Que por cierto, si queréis que hable un poco más del periodismo, que cree una sección en el canal, dejadlo abajo en los comentarios, ya que como he dicho siempre, este canal tiene que ser un poco un feedback entre nosotros. Ah, y por cierto, en Instagram estoy haciendo un torneo de actores. Por eso abajo en la descripción tenéis que ir para participar. Y si llegamos a 30 likes, hago un vídeo que tengo en mente y que podría quedar bastante bien, la verdad. A ver, no creo que sea necesario decir todas las categorías ganadas por cada persona, ya que esto sería interminable. Pero sí que es cierto que es necesario nombrar a mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor película, ya que son las categorías más grandes. Bueno, y la de mejor guión también, pero es que Parásitos ha arrasado. Como mejor actor tenemos a Joaquín Fénix, increíble, todos los adjetivos de grandeza que se puedan ocurrir, se quedan cortos. René Selweger, como Judith, como mejor película tenemos Parásitos, a la que también ganó a mejor guión, y de mejor director tenemos a Bon Honjo, a Bon Honjo, o como se diga, lo siento, de Parásitos. Vale, hasta aquí todo normal y correcto, o no, ya que aquí viene la primera pregunta, ¿por qué gana Parásitos? Vaya por delante que yo la película no la he visto, ¿vale? Sí que es cierto que puede ser una película buenísima. Han hecho una campaña de publicidad enorme, tremendamente extensa, pero para mí la gran polémica surge por el año pasado, porque el año pasado la gran favorita y la mejor película era Roma, la del director mexicano Alfonso Cuarón, pero no ganó, ya que enlazándolo con esto, Parásitos ha sido la primera película extranjera en ganar el premio Oscar a la mejor película, entonces yo creo que aquí han intentado también compensar un poco ese error. Y también es cierto, como ya he dicho anteriormente, que en las categorías anteriores, o sea, en las categorías más grandes, pues arrasó. De las nueve nominadas, a mí me faltaban por ver cuatro, pero sinceramente yo creo que en 1917 no tenía ningún rival. Hay una frase que me marcó mucho, que dijo el comentarista de Movistar, que es los Oscars no quieren a Sam Mendes. Bien, pues de aquí me surge una pregunta que el lanzaré más adelante, porque amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras, seguidores y seguidoras, es que viene un momento épico. Fue lo mejor de los Oscars, o sea, no hay momento equiparable que ver a todas esas estrellas de Hollywood aplaudiendo al mejor rapero de la historia. Sí, hablo de Marshall Bruce Mathers 3, más conocido como Eminem. Gente, lo siento, igual me notáis un poco movido, o a lo mejor no, ya lo veré cuando lo edite, pero es que, como veis, hay obras. Intentaré hablar un poquito más alto para que se me oiga, pero si escucháis ese ruido de fondo, lo siento mucho, de verdad. Es algo que yo no puedo hacer nada. Si la gente le da la gana pues ponerse a hacer obras ahora, pues le da por hacer obras ahora. ¿Qué culpa tengo yo? Vale, estábamos hablando del mejor rapero del mundo, del dios del rap. Es que me quedo corto con cualquier adjetivo que diga de ese hombre. Es que para mí es el mejor rapero de la historia, me da igual, digan lo que digan. Fue un momento único, espectacular, me quedé anonadado, me faltó saltar de la cama. No entraba en mí ese júbilo de alegría para ver a mi cantante favorito en los Oscars. Es que la escena fue muy curiosa. Yo estaba en la cama y estaban hablando de la categoría ahí de mejor canción, no sé qué, no sé cuántas, y empezaron a sacar pues una serie de canciones muy buenas y muy conocidas. Pero yo ya estaba pues echando espumarajos por la boca porque digo, verás tú que no van a sacar a Eminem teniendo un Oscar, habiendo ganado y haciendo historia a la primera canción de rap, el rap con lo dipendiado que ha sido, lo más rastrero que lo han hecho, que por cierto, hay una serie en Netflix que se llama Hip Hop Evolution que me la estoy viendo y es buenísima. O sea, ves cómo ves cómo pasó el rap de ya es broma, ya es broma. ya es broma. Que por cierto, en Netflix hay una serie que se llama Hip Hop que por cierto, en Netflix hay una serie que se llama Hip Hop Evolution que por cierto, en Netflix hay una serie que se llama Hip Hop Evolution ¡Lo mato! Pido perdón si se escucha algún martillazo o algún talaro porque hay gente que está de obras. En serio, siento si antes se ha escuchado. Ya he dicho lo de la serie que vemos esa evolución de cómo pasó a ser el rap una cosa de fiestas a algo mundial, algo global. Y tampoco quiero decir mucho porque es muy interesante de ver la serie. Pero bueno, volviendo al tema de Eminem en los Oscars yo estaba ya echando pumarajos como he dicho antes y cuando de repente veo aparecer solamente la parte delantera del coche dije bien, por fin, por lo menos lo han sacado, han hecho honor a un hombre que ha ganado el Oscar a una canción siendo de rap que hizo historia, vuelvo a repetir, es que hizo historia. O sea, ya cuando el escenario sale y se levanta como el segundo escenario va a ganar la redundancia y sale él cantando si estoy ahí como dijo un amigo tienen que venir como Aníbal Leicester me tienen que poner una camisa de fuerza para no saltar al escenario. Algunos era como vale, ¿y este quién es? O sea, veía gente con la boca abierta como diciendo wow, esto es rap, esto es lo que se hace ahora. Es que yo me imagino a los niños de su casa el día después de los Oscars viendo las noticias y diciéndole a su padre o a su madre que quién es ese hombre que hace tan buena música. Yo es que me lo imagino diciendo papá, mamá, esto es gloria para mis oídos porque claro, acostumbrado a lo que nos han traído hoy en día con el trap y estas cosas pues se está dejando de lado lo que era música buena de antes y dicho esto para mí fue el mejor momento de los Oscars y después el del maravilloso Joaquín Félix. La siguiente pregunta es ¿por qué no se valoran ciertos géneros? Marvel, sí, en el último año se ha valorado un poco más el cine de superhéroes pero la industria del Marvel que por ejemplo sí, Antonio Banderas muy bien pero leche, ya que Leonardo DiCaprio no iba a tener ni siquiera las opciones de ganar el Oscar y mira lo que Leonardo DiCaprio mete a Robert Downey Jr. por todo lo que ha hecho también para mí es mucho mejor actuación esa en Endgame que Antonio Banderas en Dolor y Gloria a ver que Dolor y Gloria si no metes a Antonio Banderas pues es una película normal de un montón más de Almodóvar pues DC lo que voy a hacer aquí es enlazarlo un poco con lo que he dicho antes de nominaciones para callar ¿qué ha pasado? Joker 11 nominaciones a los Oscars oh han valorado el cine de superhéroes ¿lo han valorado bien? no ¿qué se ha llevado el Joker? mejor banda sonora y Joaquín Fénix es que si no se llega a llevar Joaquín Fénix el Oscar a mejor actor apaga ya la tele y vámonos todos a acostar no se valora o sea que sí que Parásitos puede haber sido muy buena película no se valora el cine de superhéroes realmente y si pensáis que sí o que soy algo subjetivo sí el cine de superhéroes me gusta pero sé apreciar cuando por ejemplo sé que 1917 era la ganadora claramente pero los Oscars son así es algo muchas veces ilógico o sea muchas veces una película se lleva mejor guión mejor guión adaptado mejor director mejor actor mejor actriz y luego la mejor película se la lleva la peor que haya es que yo de verdad me estaba oliendo que se la iba a llevar la película de Ford contra Ferrari o Mujercitas otra pregunta ¿por qué no se valora el cine de terror? no voy a meter ninguna foto de terror ni ningún vídeo ni nada tranquilos creo recordar y por lo que estuve hablando ayer con unos amigos creo que la del exorcista la metieron o sea la nominaron a los Oscars pero es que no la consideraban ni de terror creo recordar pero no estoy seguro yo he visto la película de Ash vale Ash no es terror pero ¿por qué no está nominada? porque es una de las mejores coreografías que yo he visto en el cine es que la escena al final es brutal o sea esa tensión que tienes en todo momento a mí me gustó muchísimo la historia está muy bien juegan contigo psicológicamente Jordan Pell que es el de déjame salir está muy bien también como dirección entonces es que que no esté nominada para mí también es un gran error por ejemplo Expediente Warren ¿por qué no la nominaron? o sea esa película prácticamente para mí es la mejor película de terror una cosa es con la que yo lo haya pasado peor que yo lo pase peor con Annabelle 2 no sé por qué no se le da ese valor valga la redundancia a este género yo creo que va a ser esperemos como Marvel y decir que poco a poco a lo mejor al cabo de 5 años se cambiará esa concepción esa percepción del cine de terror volviendo a lo de cuando he dicho lo de Sam Mendes que no le quieren lo que decía el de Movistar me surge la siguiente pregunta que es ¿por qué no se quiere a ciertos actores directores actrices etcétera? en la categoría de actrices sí que es cierto que yo solo he visto una película que es la historia de un matrimonio la cual la historia me pareció normal proceso de un matrimonio que se está separando que sí unos abogados muy cínicos lo que pasa es que la película el valor que le da a Adam Driver que para mí Adam Driver era la segunda persona que debería haberse llevado el Oscar si no lo ganaba Joaquín Fénix es más Joaquín Fénix dijo que para él el Oscar se lo debería de haber llevado Adam Driver para actrices pues me pasa lo mismo Scarlett Johansson dos nominaciones cero Oscar en historia de un matrimonio yo no sé cómo estuvo René Therweger en UD otra cosa Netflix no lo quiere o sea 24 nominaciones a ver que sí que Netflix para mí la más fuerte era el irlandés de Martin Scorsese es como Klaus o sea Klaus está en Netflix o sea se lo llevó Toy Story 4 a ver que para mí lo siento mucho aquí tiro de subjetividad sí puede que no sea la mejor de las cuatro películas pero para mí Toy Story 4 es que es normal y que se la lleve es que la dificultad que tiene eso que sí que Klaus tiene mucha dificultad y está muy bien la película a mí me encantó pero es que Toy Story es Toy Story o sea es que con eso no se puede competir los efectos visuales por ejemplo el tema de los efectos visuales o sea está nominada 1917 Avengers Endgame El Rey León creo que recordar que Star Wars el ascenso de Skywalker se la lleva en 1917 vale que sí que la diferencia es entre mejores efectos visuales y mejores efectos visuales prácticos pues para eso como dice como dicen las personas para eso como dicen las personas haz dos categorías más y por último la pregunta es ¿por qué no se habla tanto de las subvenciones? de lo que ya es pedir subvenciones pedir subvenciones pedir subvenciones que al cine español le estén más subvencionados a ver mi opinión mi humilde opinión es ¿quieres subvenciones? te vamos a dar subvenciones haz buenas películas a ver puede que Almodóvar en su momento fuese un director espléndido genial pero yo sinceramente las películas que he visto son todas monótonas o sea son películas que intentan hacer chistes sin gracia alguna simplemente el tema del sexo y de los homosexuales o sea yo no me estoy metiendo con ellos sino que es lo que son su película básicamente siempre es lo mismo en esta pregunta también el politiqueo en esta lo enlazo con Black Panther un ejemplo clarísimo Black Panther ¿por qué se nominó tanto? pues ha pasado lo mismo que con que ha pasado lo mismo con el Joker de Joaquin Phoenix vamos con la película meten Black Panther para decir oh te estoy valorando muy bien una película de superhéroes de Marvel y se llevó tres Oscars sin embargo Infinity War que para mí es mil veces mejor película que Black Panther y salió el mismo año no estuvo nominada a nada creo recordar entonces ¿por qué la nueva Black Panther? yo pienso que es porque el tema de las personas de color en ese momento era lo que estaba pegando fuerte a ver que la película es muy buena y no lo digo yo ojo esto no son palabras mías son palabras propias de la persona que presentó al principio los Oscars que es Chris Brown hace un chiste sobre personas de color y sin embargo este año nada por ejemplo la de nosotros de Ash cine de terror y personas de color vale no la nomines por cine de terror nomínala por personas de color no lo han hecho ¿por qué? no interesaba ahora a mí fastidia la verdad y por último ya sí que sí acabo la diferencia entre los Goya y los Oscars o sea en los Goya son taburetes que te puedes encontrar o en tu casa o sea son taburetes que dices vale ahí estoy y sentado ahora en los Oscars tú estás allí vaya maravilla que sí que a lo mejor el asiento bueno espero que os haya gustado el vídeo que le deis un pedazo de like que os suscribáis si no estáis suscritos y por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches ha 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 zack a a a